Ahora si arrancamos este último bloque de Hecho de Mendoza con algo prometido, la elaboración de helados, en este caso Chini. Estuvimos en su fábrica ubicada en San José, Guaymallén. El Adrías Chini es un emprendimiento familiar que nació en el año 1950 de la mano de los abuelos de la familia Juan Carlos y Pepa. Con los años, hoy la tercera generación, siguiendo los consejos de los pioneros, ofrecen a sus clientes exquisitos productos. Y de ahí fue trascediendo por mi familia, por mi madre, mi tío, que siempre siguieron, digamos, le dieron continuidad a lo que es hoy el negocio. Y bueno, ahora estoy yo y también parte de mi familia, obviamente, que participan en este emprendimiento. Siempre ahí, ubicados en la calle Las Heras, ¿no es cierto?, y España. Desde que nació en 1950, seguimos ahí. Bueno, ahora hemos emprendido nuevos proyectos y también estamos intentando abastecer otros negocios. Nosotros, digamos, estamos ampliando nuestro marco porque siempre fue una cosa muy familiar. O sea, se está proyectando y se está haciendo para otro tipo de negocios también, o sea, proveyéndole a otros negocios. Jan Luca, desde Guaymallén, hoy nos muestra su fábrica. Junto a él conocemos el proceso de elaboración de sus helados. Se nace por crear una base. Esa base, la mayoría de los helados tienen base a agua o base a crema. Generalmente las bases de agua son las de fruta. Y las cremas son el resto, ¿no? Dulce de leche, chocolate y, bueno, infinidad de variedades de sabores. Primero se seleccionan los ingredientes, se mezclan los ingredientes en seco por un lado y los fluidos por el otro. Y se incorporan todos a máquina, a un pausterizador que homogénea la mezcla y la lleva a una temperatura cerca, aproximada a los 90 grados. Y una vez que llega a este ciclo, lo disminuye rápidamente, la enfría a 6 grados y se logra la pausterización. Y de ahí la mezcla que queda líquida se la trasega a unas tinas de maduración. Que estas tinas, el fin que tienen es de seguir homogeneizando el producto, ir batiéndolo para que se incorpore todos los productos, se mezclen. Y luego de la tina de maduración, que se lleva el proceso aproximadamente 24 horas, que está el producto madurándose, se trasiega a la fabricadora, que esta es la que, digamos, le incorpora frío abundante y hace que la mezcla líquida se transforme en lo que uno ve un helado terminado hoy. Verdaderamente, el helado bien hecho es un producto de altísima calidad y muy nutritivo. Y no por ahí como mucha gente cree que el helado engorda, que es un postre, digamos, excesivo. Y no lo es, teniendo en cuenta de que un helado tiene un 92% libre de tenor graso. Por ende, es un producto muy natural, muy saludable. Y que, bueno, que de hecho está la campaña nacional del helado como postre argentino. Como el postre argentino, digamos, como el postre por excelencia. Y ya que tenemos tan buenos productos acá en la Argentina, como en base al helado, que consuman el helado porque es un alimento y no es un postre, no es un dulce. ¡Gracias!